Bueno, pues primeramente mi nombre es Luis Ángel Cruz Medina. Bueno, empezando con la primera pregunta que dice, describe el proceso de síntesis de proteínas por ribosomas asociados al RER. Explicar la formación del RNA-M, transcripción, liberación del RNA-M, lectura del RNA-M por parte de ribosomas asociados. Explicar secciones de ribosoma, subunidad mayor, EPA y la formación de la proteína por parte del RNA-T, proceso de traducción. Bueno, para empezar, la transcripción comienza cuando la enzima ARN polimerasa toma contacto con el ADN y lo abre. A medida que la enzima se mueve, a lo largo de la molécula de ADN se separan las dos cadenas de la molécula. Los nucleótidos que constituyen los bloques estructurales se ensamblan en el ARN, siendo esta última cadena complementaria a la del ADN que tomó como molde. La molécula de ARN-M formada abandona el núcleo y se dirige hacia los ribosomas que se hallan en el citoplasma libre o adheridos al retículo endoplásmico. La traducción ocurre en varias etapas. Primero, esta es la iniciación. Esta comienza cuando las moléculas de ARN-M se unen a la subunidad ribosómica más pequeña. La primera molécula de ARN-T que lleva el aminoácido se acopla con el codón iniciador AUG de la molécula de ARN-M. Luego se acopla la subunidad ribosómica más grande. Un segundo ARN-T con su aminoácido unido se coloca en el sitio A y su anticodón se acopla en el ARN-M. Se forma un enlace peptídico entre los dos aminoácidos reunidos en el ribosoma. Al mismo tiempo, se rompe el enlace entre el primer aminoácido y su ARN-T. El ribosoma se mueve a lo largo de la cadena de ARN-M en dirección 5' a 3'. Y el segundo ARN-T con el dipéptido unido se mueve desde el sitio A al sitio P, a medida que el primer ARN-T se desprende del ribosoma. El primer ARN-T se coloca en el sitio A y se forma otro enlace peptídico. La cadena peptídica naciente siempre está unida al ARN-T que se está moviendo del sitio A al sitio P. Y el ARN-T entrante que lleva el siguiente aminoácido siempre ocupa el sitio A. Este paso se repite una y otra vez hasta que se completa el polipeptido. A esta parte del proceso se le llama elongación. Al momento de que el ribosoma alcanza un codón de terminación, el polipeptido se escinde del último ARN-T y el ARN-T se desprende del sitio P. El sitio A es ocupado por un factor de liberación que produce la disociación de las dos subunidades del ribosoma A. A este proceso se le llama terminación. Bueno, primeramente, la pregunta. Describa el proceso de glicolización en el RER, retículo endoplasmico rogoso. La biosíntesis de las N-glicoproteínas tiene lugar mediante una vía metabólica localizada en tres comportamientos, compartimentos, perdón, de la célula. Citosol, el retículo endoplasmico y el aparato de Golgi. Intervienen diversas glicosiltransferasas, enzimas que transfieren azúcares, que se den uno a uno y en un orden determinado. Diferentes monosacarios. Azúcares simple, N-acetilglucosaminas, manosas y glucosas. A una molécula lipídica situada en la membrana. El dolicol por pirofosfato, esta formación de glicanos, se realiza progresivamente. Enzamblaje. Primero en el citosol y posteriormente en la luz del retículo endoplasmico. Una vez completada correctamente la cadena de glicano, se adquiere forma de antena. Es cedida a las diferentes proteínas que deben ser glicosiladas. Las antenas de N-glicano tienen una composición similar y se forman de igual modo. Bueno, siguiente pregunta. Describe el proceso de anclaje, unión y fusión de vesículas que transportan proteínas inmaduras desde el retículo endoplasmico rugoso a la región cis del aparato de Golgi. Bueno, primero, el lado receptor del aparato Golgi se llama la cara cis. Y el lado opuesto se llama la cara trans. Las vesículas de transporte que provienen del retículo endoplasmico viajan a la cara cis y se fusionan con ella y vacían su contenido en el lumen del aparato de Golgi. A medida que las proteínas y lípidos viajan a través del Golgi, pueden sufrir modificaciones adicionales. Se pueden agregar o eliminar cadenas cortas de azúcares o agregar grupos fosfato a manera de etiqueta. Bueno, la siguiente pregunta señale una cisterna en el retículo endoplasmico rugoso. Bueno, primeramente, una cisterna es una estructura en forma de saco aplanado y cerrado, interconectadas entre sí que constituyen la arquitectura del retículo endoplasmico rugoso. Se sirven como sustento en los ribosomas y en ellas tiene lugar la madurez de las proteínas. En la imagen se puede ver claramente que, donde está señalando, diciendo que es la cisterna, que es esa estructura aplanada y cerrada. Bueno, siguiente pregunta. ¿Quién nos pide la definición de qué es una glicoproteína? Bueno, a grandes rasgos, las glucoproteínas o glicoproteínas son moléculas compuestas por una proteína unida a uno o varios glúcidos, simples o compuestos. Las proteínas están formadas por cadenas muy largas de aminoácidos que adquieren una forma determinada en el espacio, lo cual facilita su función. Un gran número de proteínas, las glicoproteínas, contienen además unas cadenas de azúcares ligadas a ellas que aumentan su estabilidad, determinan su forma en el espacio, facilitan su interacción con otras proteínas y también la diferenciación y desarrollo de las células. Estas cadenas de azúcares se llaman glicanos, cuando los glicanos se unen a los lípidos forman los glicolípidos.